Ari y Perry han soñado durante mucho tiempo con el reencuentro, pero las cosas se salen de control y nada va como se esperaba. Hola lectores, bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a este canal. Yo soy Tina Yaya y os traigo la reseña de un libro que tenía muchísimas ganas de leer. Se trata ni más ni menos que Bajo la noche eterna, que veis justo aquí, la segunda parte de la saga Cielo Eterno. Es decir, la continuación de Bajo el cielo eterno, que de Cielos y que de Eternos. El primer libro me gustó, dejó el listón muy alto, pero Bajo la noche eterna ha sabido mantenerse a la altura. La autora consigue innovar en este libro centrándose sobre todo en la parte de las tribus salvajes, sobre todo en Los Marea, que es la tribu de Perry. De esta manera podemos conocer un poquito más a fondo cómo viven, ya que en el primer libro se contaban cosas, pero no se profundizaba del todo. En esta segunda parte nuestros protagonistas tienen objetivos, tienen una responsabilidad que al final los obliga a permanecer separados por el bien de los suyos y por el bien en general de todos. Por lo que tendrán que enfrentarse a traiciones, trampas y otra serie de cosas para los que no están preparados, pero que deberán hacerle frente para conseguir llegar a ese lugar llamado el azul perpetuo. Aunque la trama general apenas avanza, la narración es muy ágil, muy dinámica, hay un montón de giros inesperados, por lo que no te aburras en ningún momento y estás deseando saber más y más sobre esta historia. De nuevo, en este libro tenemos dos puntos de vista, el de Perry y el de Aria. Esto consigue que la historia sea mucho más compleja, que podamos conocer el punto de vista de un salvaje y el punto de vista de una residente. Y de esta manera podremos conocerlos mejor, ya que podemos ver cuáles son sus sentimientos, sus dudas, sus problemas, etc. Y ayuda a que toda la trama esté completamente hilada y sea mucho más complejo, por lo que estos dos narradores mejoran la trama y mejoran la narración. Hablando de personajes, voy a hablaros de tres de ellos, solo voy a deciros tres porque aunque aparecen muchos, tampoco quiero desvelar mucho y no quiero enrollarme demasiado. Por lo que me voy a quedar con Perry, con Aria y con Rugido. Perry es nuestro protagonista principal junto a Aria, es un personaje muy muy complejo y gracias a este libro podemos conocerlo mucho mejor. Ya que se tiene que enfrentar a su tribu, vemos que no es perfecto, que antes vivía para él y no tenía que preocuparse más que de lo suyo. Pero ahora tiene una responsabilidad mayor y vamos a ver ahí en esa responsabilidad que no es el chico perfecto de la mayoría de las historias juveniles. Sino que nos encontramos con un personaje muy bien elaborado, muy realista, con sus debilidades pero también con sus fortalezas. Por otro lado tenemos a Aria, este personaje ha sufrido un cambio enorme. Si ya cambió en el primer libro, pasó de ser una chica bastante frágil, torpe, que desconocía absolutamente todo, que no sabía valerse por sí misma. A ser una chica muchísimo más decidida, mucho más responsable y con un toque salvaje que fue adquiriendo poco a poco en el primer libro. Pero que en este lo vemos potenciado ya que al final del libro se desvela un secreto suyo que va a ser bastante importante para el desarrollo de esta trama. El último que voy a mencionar es a Rugido, mi personaje favorito por encima de los dos protagonistas, aunque estos me gustan mucho. Es que es puro amor, es alegre, es el mejor amigo de Perry, se compenetra muy bien, se lleva muy bien con Aria y era imposible enamorarse de él. Pero en este libro por fin cobra mucho más protagonismo, ya que pasa de un segundo plano a un primero. Ocurren una serie de cosas que no voy a contar, pero que lo sitúan prácticamente en primera línea de la narración. Y eso hace que podamos ver, aunque sea a través de otro personaje, sus sentimientos, todo lo que se estaba guardando detrás de esa carcasa alegre que él mostraba a todo el mundo. Y me ha gustado muchísimo conocerle más a fondo. En este libro aparecen un montón de personajes, sobre todo de la tribu de Perry. Y todos ellos tienen nombres bastante originales, que es una de las cosas por las que se caracteriza este libro, por los nombres de los salvajes. Y bueno, pues algunos eran un poco más parecidos, otros menos, pero eso hacía que a veces me liara. Están todos bien dibujados, bien perfilados. Creo que no cogía ninguno. Y va a haber nombres como Arrecife, Arroyo, Escondido, Escondite, Rezagado y no sé, me dejó un montón. Y a veces, a veces me confundía con algunos porque era un caos, eran demasiados. Uno de los puntos positivos de este libro es que Verónica Rossi por fin profundiza en ese mundo distópico que ha creado. Porque en el primero lo podemos ver un poco a pinceladas, pero aquí sí que nos metemos de lleno. Y nos metemos de lleno en las tribus, no solo la de Perry, sino en otras. Por lo que nuestro conocimiento de ese mundo se amplía. Y eso es de agradecer porque, de verdad, me parece muy original la historia. Y me encanta conocer más detalles sobre este sitio tan desolado y destrozado, con tormentas de éter y etc. En cuanto a la parte amorosa que estuvo presente en el primer libro, pero tampoco de forma excesiva, en este libro, gracias Verónica, de verdad, gracias, ha relegado la relación a un segundo plano y ha dejado por encima todo lo que ocurre de esta manera que no es ningún libro empalagoso, no está todo el rato, ay te quiero, ay te amo, no puedo vivir sin ti, no, que va. Se centra un montón en lo que está ocurriendo y aunque el romanticismo tiene importancia, no es un bombardeo constante. Lo que sí que no me ha gustado es que he introducido uno o dos personajes en la relación amorosa. Tuve miedo por un momento de que fuera un triángulo y dije, no, por favor, triángulo no, o sea, no. Pero por suerte no ha sido así. Pero la introducción de estos personajes un poco para desestabilizar la relación no me ha parecido creíble y creo que sobraba un poco. Al tratarse de la segunda parte de una trilogía, el final es muy abierto y te deja con muchas ganas de más por lo que espero que próximamente me ponga con el tercero. Me va a dar mucha pena acabarlo pero también tengo ganas de saber qué es lo que ocurre ya que de verdad es una historia que me gusta muchísimo. La descubrí un poquito de casualidad y he quedado completamente enamorada. Dicho lo cual, voy a decir una nota. Bajo la noche eterna se lleva un... Un 10 sobre 10. Perfecto. Tenía miedo de que fuera peor que la primera parte pero ha conseguido mantenerse a la altura. Ha metido más cosas que han hecho que la historia sea mucho más compleja, que la trama sea dinámica, sea ágil, sea adictiva. Tiene un montón de giros, tiene unos personajes muy muy elaborados, muy reales que me encantan. Amo a Rugido, aunque también me gustan muchísimo Perry y Aria. Yo es un libro que recomiendo porque no solo está lleno de acción sino también de enseñanzas, de reflexiones. Los personajes y la historia sufren una gran evolución. Todo esto de la mano de una originalidad que pocas veces se ve en el género de la distopía juvenil. Por lo que de verdad esto es un plus. Y hacen que la novela sea cautivadora y que enamore de principio a fin. Esa ha sido mi opinión sobre esta segunda parte. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, deditos arriba y dejadme todo lo que queráis en los comentarios. Yo os leo encantada todo lo que queráis comentarme de este libro, de esta saga, de los personajes. Lo que sea, me lo dejáis en la cajita de comentarios. Y como siempre, nos vemos en un próximo vídeo.